Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Yo hoy quiero recordarte los desafíos de esta clase y de todas nuestras clases. Los desafíos son para reforzar lo visto en la clase. Una vez que veas la clase completa, no has terminado. Apenas estás empezando. Regresa aquí al principio y completa cada uno de los desafíos que estás viendo en la pantalla. Yo te aseguro que estos desafíos multiplicarán la velocidad con la que aprendes y dominarás el inglés muy rápido. Recuerda, el camino del inglés es dedicación, esfuerzo y paciencia. ¡Empecemos! Déjame hablar. Let me talk. 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 ¿Qué hay de ti? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Let me talk. 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 Tengo preguntas. I have questions. Él es viejo. He is old. He is old. Él es viejo. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Eso puede esperar. Espere. Envíale por el doctor. Send for the doctor. Send for the doctor. Send for the doctor. Ella es una enfermera. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. She is a nurse. Estoy de pie. I'm standing. I'm standing. I'm standing. I'm standing. I'm standing. Toma asiento. Take a seat. Take a seat. Take a seat. Take a seat. Visítanos mañana. Visit us tomorrow. Visit us tomorrow. Visit us tomorrow. Visit us tomorrow. Ven de nuevo. Ven de nuevo. Come again. Come again. Come again. Come again. Come again. Come again. Me gusta la vista. I like the view. I like the view. I like the view. Qué hermoso. Sí. Sí. Lo sé. Sí. Lo sé. Sí. Sé. Sí. 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 Sé. Sé. Su nombre era desconocido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo hago porque quiero. I do it because I want to. I do it because I want to. Traer vino. Bring wine. No es sangre. It's not blood. It's not blood. It's not blood. Lo perdí. I lost it. I lost it. Necesito dinero. I need money. I need money. I need money. Vamos a trabajar. Let's work. Let's work. Let's work. Let's work. Let's work. Estudiar mucho. Study hard. Study hard. Study hard. Es mi libro. It's my book. 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 Ir al colegio. Go to school. Tenemos 30 empleados. We have 30 employees. We have 30 employees. We have 30 employees. We have 30 employees. Gana mucho. He earns a great deal. 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 Y completa cada uno de los desafíos que estás viendo en la pantalla. Yo te aseguro que estos desafíos multiplicarán la velocidad con la que aprendes y dominarás el inglés muy rápido. Recuerda, el camino del inglés es dedicación, esfuerzo y paciencia. Empecemos. A la vez. Vamos, vamos. Gracias.